El error 0013 de Netflix. ¿Qué significa y cómo solucionarlo? Netflix, al igual que otros servicios, plataformas y sistemas, tiene muchos códigos. Todos ellos significan una cosa en particular, como por ejemplo el error 0013. Si de repente recibes una notificación de Netflix avisándote del código de error 0013, no te preocupes, porque no es algo grave, pero sí una incidencia que requiere tu atención, si deseas continuar usando el servicio de Netflix. El código de error 0013 es para móviles o tablets Android, y suele significar que existe información en tu dispositivo que debe actualizarse. En la descripción del video te dejaré un enlace a la página oficial de Netflix donde te dicen cómo solucionar rápido es de incidencia. Y si te quedas en el video, te simplificaré las formas que salen en esa página sobre las cosas que tienes que hacer para solucionar el problema. Te aseguro que es todo muy sencillo y espero te funcione. Hay 5 soluciones posibles que puedes hacer. La primera, probar con otra conexión. Si es posible, conecta el dispositivo móvil a un punto de acceso a internet distinto para descartar posibles problemas de configuración de la red doméstica. Prueba conectarte a una red Wi-Fi distinta dentro del alcance de tu dispositivo. Prueba usar la tarifa de datos, es decir, los megabytes de tu línea telefónica, para conectarte en Netflix. Si consigues ver Netflix empleando una conexión de internet distinta, entonces se trata de un fallo de tu red habitual. Y debes consultar con quien la haya configurado para solucionar posibles problemas relacionados con la configuración de la misma. Muy sencillo. Si tu teléfono o tablet Android no te deja ver Netflix y te aparece este error, prueba con otra conexión. Si esa conexión funciona, quiere decir que hay un problema con tu Wi-Fi. Y debes de ponerte en contacto con la compañía que te suministra internet. Probar con otro contenido. Intenta reproducir otra serie o película. Si se puede reproducir otro título sin problemas, ve a la página de actividad de visionado. Te la dejaré igual abajo en la descripción. Y selecciona el enlace informar de un problema, junto al título que no funcionaba. Si no ves el enlace informar de un problema, es que se ha informado automáticamente sobre el mismo. Netflix es una plataforma que en este momento por confinamiento, está muy colapsada. Ya que todas las personas están encerradas en sus hogares y están viendo contenido. Por lo tanto, es normal que la plataforma algunas veces falle. Gracias a esto, Netflix te da una forma de reportar esas fallas. Y si no te aparece esa forma para reportar, simplemente ya se ha reportado y están tratando de solucionarlo lo más pronto posible. Reiniciar el dispositivo. El truco más viejo del libro. Parece que todo se soluciona con un simple reinicio. Y realmente la informática es así. Puede que tu móvil lleve mucho tiempo encendido. Que la red no se haya ajustado bien. Que la app de Netflix no termine de funcionar correctamente. A veces un simple reinicio lo recoloca todo en su lugar. Si aún nada de esto funciona, puedes borrar los datos de Netflix. Borrar los datos de Netflix. Una solución algo más drástica. Puedes probar a borrar los datos de la aplicación de Netflix. Pero con ello, también se eliminarán los títulos que hayas descargado en el dispositivo. Desde la pantalla de inicio de tu dispositivo, desplázate hasta Ajustes. Selecciona General. Si no ves la opción General, salta al siguiente paso. Selecciona Aplicaciones. Selecciona Administrar Aplicaciones, Gestor de Aplicaciones o Administrar Todas las Aplicaciones. Si no ves estas selecciones, salta al paso siguiente. Desplázate hacia abajo y selecciona Netflix. Si no ves Netflix, consulta la pestaña descargada. Selecciona Almacenamiento. Si no ves la opción de almacenamiento, salta al siguiente paso. Selecciona Borrar datos o Borrar almacenamiento. Y a continuación, Aceptar. Vuelve a probar Netflix. Vuelve a ingresar tus datos. Y esperemos que todo esté funcionando correctamente. Si nada de esto aún ocurre, hay que tomar la última opción drástica. Reinstalar la app de Netflix. Desinstala la app desde tu móvil. Abre la aplicación de Play Store y busca Netflix. Selecciona Desinstalar. Recuerda que al desinstalar la aplicación de Netflix, se eliminarán los títulos que hayas descargado en el dispositivo. OK para confirmar. Cuando la desinstalación se haya completado, selecciona Instalar. Cuando la instalación se haya completado, selecciona Abrir. Vuelve a probar Netflix. Inicia sesión y espero que en este momento ya te esté funcionando la aplicación. Estas son todas las medidas que recomienda el Centro de Ayuda de Netflix. Espero te haya funcionado. Si es así, déjame un like aquí abajo. Puedes suscribirte si quieres ver más videos así. Espero que estés bien en este confinamiento. Soy Manuel y sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!